Amigos de Uyuni, vamos a hablar hoy de The Whale, la ballena, la última película de Darren Aronofsky protagonizada por Brendan Fraser en lo que es su comeback al mundo cinematográfico, muy hablada, muy comentada muy esperada también, nos pone en la piel de Charlie, tal cual empieza la película, es una persona con obesidad mórbida y vamos descubriendo qué ha podido pasar ahí para discernir un poco de qué va la película, es una sola localización, es una adaptación teatral y de esto también hablaremos largo y tendido porque así como en teatro yo creo que este texto funciona como un cohete, funciona muy bien en cine, tengo mis reservas, no solo por el hecho de los diálogos de una película basada en los diálogos, sino una película basada en las dinámicas de las emociones, en la magnitud también es una historia que quizá le venga mucho mejor y por ello se concibió para teatro que en cine, que se queda a veces un poco corta la actuación de Brendan Fraser, increíble, bueno pues es casi casi el alma, casi sin casi de la película junto con Sadie Singh, que a mí me parece lo mejor, lo mejor de la película, aunque sea un personaje desagradable pero esta chica, wow, tiene flow, tiene carisma, es muy buena actriz y es muy inteligente a la hora de afrontar los personajes porque así como su personaje es evidente, es obvio, le da un punto como de intérprete que se esconde quiere decir de que queremos saber más, de que hay misterio en ese personaje, quién es esa niña aunque sepamos en ciertos puntos de su vida, como que el personaje de Fraser la abandona a los 8 años y ya pues se genera una familia desestructurada también hay otro punto que no podemos comentar porque es uno de los kits de la película pero hay ese misterio, hay ese querer saber más, a través de sus ojos, de su mirada de esa continua rabia que tiene hacia el personaje de Fraser incluso que lo maltrata, lo humilla también de eso va mucho la película, de hasta qué punto nos dejamos impactar por la pornografía emocional, por el retrato de alguien que al final es una víctima se hace víctima, lo es, utiliza eso para, digamos, reguardarse en su mierda que también es muy de la película no, no, si yo ya, es que está tan afectado y con riesgo de enfermedad coronaria que al final hay como una cosa en la película de bueno, si me voy a morir, me voy a morir, de igual, de igual, de igual qué pena, qué pena todo y entonces ese auto, auto, ay qué malito estoy no sé, todo esto le pesa mucho al discurso de la película porque no afrontan sus personajes de forma directa o instantánea ya el problema sino que el problema, pues lula, pues lula y lo he hecho para acá, lo he hecho para allá y es un poco una cronología del dolor que yo creo que es donde peor es la película porque acaba siendo o acaba apareciéndose, mejor dicho, a un telefilme si no tuviera los excelentes actores, pues sería uno más que un telefilme no obstante, la fuerza de esto es, de ciertas escenas, es interesante es una película Ricky Martin, un pasito para adelante, un pasito para atrás te da una escena increíble, absolutamente verdadera, o para mí, que me resulta verdadera y emocionante y otra que se queda atrás, se queda con los carrasqueos, con el autoindulgencia con el, soy mórbido y me voy a morir, sabes, es como, se recrea demasiado en no en el dolor, sino en mira como estoy, ya sabemos desde el primer momento que vamos a estar viéndote toda la película como personaje, entonces hay un poco de gratuidad a la hora de mostrar una historia por otro lado tremenda, complicadísima, difícil en el que también entran la temática de la religión es curioso, porque en todas las pelis de Aronofsky hay religión pero quizá en esta, si la hubiéramos quitado del personaje este, del enviado de una especie de secta, de testigos de Jehová, no recuerdo el nombre no hubiera pasado nada, porque lo importante de ese personaje es lo que le pasa al personaje el trayecto vital que tiene y por qué está huyendo y se encuentra con el personaje Fraser para intentar ayudarlo, salvarlo en esos últimos días como esta cosa de la ayuda de este tipo de gente entonces lo interesante es, de dónde viene ese personaje no el contexto, aunque el contexto sí da un sentimiento de hacer algo por mi vida que da siempre los personajes religiosos o con tintes religiosos se me queda como un poco pegote, es decir, no me hacía falta si ese personaje no estuviera desprovisto de esa religión o de esos discursos religiosos, sería lo mismo lo importante y su corazón, el corazón del personaje sería igual lo que le pasa y el conflicto que tiene con su familia por ahí es un poco como esta cosa, esta manía un poco de Aronofsky de meter religión y moralismos hasta en la sopa pero ya digo, no obstante, luego suceden escenas sobre todo lo que tiene que ver con Charlie y el personaje de su hija que eso sí me interesa porque es alguien, el personaje de la hija que está renegado que no quiere asumir quién es y esto es uno de los puntos importantes y excelentes de la película el continuo recuerdo, recuerdo de Fraser a su hija de lo que es, de lo que puede ser de su potencial de alguna forma y hay escenas que me parten el alma cuando por ejemplo le dice llévate la redacción pese a toda la mierda que le ha echado la niña es que no solo es que crea en ella sino que le quiere pedir perdón constantemente por haberla dejado, por haberla abandonado junto a su madre y también me interesa toda esa parte más con Samantha Morton con el personaje de la cuidadora también me interesa porque ahí el conflicto explota por varios frentes y por varios espacios temporales que intuyes que han ocurrido para llegar hasta ahí entonces toda esa parte me interesa mucho más porque la peli está como más en tensión y más en conflicto dramático y es más donde, es más teatro también pero donde mejor funciona porque hay personajes echándose cosas en cara intentando buscar el perdón o la redención es algo constante en la peli y sobre todo intentando llegar a una respuesta ¿qué podemos hacer? ¿cuál es el resultado? hay una cuestión de dinero también en medio una cuestión de qué hacer con la niña de cómo cuidarla, vamos a decir llegadas a este punto de una familia o de un matrimonio divorciado y todo eso sí me parece interesante pero me falta un punch ahí un poquito porque las escenas por sí en los diálogos tienen mucha magnitud tienen emoción, ¿no? o sea, me emociona muchas veces pero estoy ya como arriba y ya hace algo la película, ¿no? que baja, ¿no? por otro lado, me gusta mucho la representación de la compulsión, ¿no? a la hora de comer está bien justificada en cuanto a las escenas que preceden, ¿no? y por qué empieza esa compulsión de comer me gusta, ¿no? esto de... nunca vemos entendemos la compulsión en estos desórdenes alimentarios pero aquí está bien bien llevada en el sentido de cuando ocurre el personaje Fraser está solo, ¿no? y lo vemos absolutamente en su... en su barco también en muchas analogías con Moby Dick, ¿no? y con la literatura y con intentar formar el talento de Aldi eso también es interesante como tema en la película el final el final me parece desgarrador me parece de lo mejor toda la secuencia con la hija me parece está pegada a la butaca tiene una emoción inmensa como sabe hacer Aronofsky que toca la fibra que toca dentro pero justo, justo al final para mí se carga la escena en un recurso que me parece barato un recurso otra vez de nuevo religioso moralista y qué curioso, ¿verdad? lo fácil que es hacer una gran escena y lo fácil que es cargártela para mí para mí en mi opinión siempre en mi opinión si se hubieran quitado los últimos planos sería un final durísimo con una pegada increíble con un bueno boom ¿no? y hay esta tendencia ¿no? mira te lo voy a subrayar mira ¿qué va a pasar? mira esta redención ¿no? las redenciones no se tienen que admirar las redenciones ocurren en los personajes o sea de uno o de otro y es una escena de actores o sea level 10 pues como ha estado casi toda la película Fraser y Sink ¿no? pero donde donde realmente chocan los mundos y donde realmente se revela qué le pasa a cada uno de los personajes y qué quiere cada uno de los personajes para el otro y eso es muy interesante y eso lo hace muy bien Aronofsky pero se le va de las manos yo creo y qué importante es acabar bien una película porque es la lectura final que el espectador le que tiene a la cual agarrarse ¿no? para mí es no sé como un manchón brocha gorda es como joder no te acarregues ahora la peli que venía que era increíble hombre y iba a acabar aquí en lo alto y es un poco y acaba en lo alto mejor dicho por otro lado pero en fin The Way me ha gustado con mis reservas ¿no? y a ver de cara a los Oscar si al final parece ser que se lo lleva Fraser o Colin Farrell está ahí entre los dos yo siempre digo no dejes de verla es una película interesante curiosa irregular pero por eso siempre hay que ir a ver este tipo de películas ¿no? para sacar cada uno de sus conclusiones amigos que lo dicho siempre nos podéis ayudar dándonos like suscribiros comentar follow todo eso decírselo a vuestra abuela a vuestro tío a vuestro peor enemigo lo que queráis así hace que el canal crezca y que podamos llegar a más gente nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de Juni a vuestra